A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde integrantes del cártel de Zicuirán, exhiben su poder y presumen ser gente del Miguelito, en referencia a Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Miguel Hadas, en Arteaga, Michoacán. Cabe recordar que el Miguel Hadas mantiene una disputa territorial contra los Caballeros Templarios y las Fuerzas Especiales Limones, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Gracias por ver el castillo! ¡Gracias por ver el castillo! ¡Gracias por ver el castillo! ¡No!